El presidente municipal de Cozolacaque, Veracruz, Ponciano Vázquez Parisi, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, festejaron a decenas de abuelitos del municipio dentro del marco del Día del Abuelito. En el acto, Nereida Jimen Cruz, encargada del sistema DIF municipal, explicó el objetivo de esta actividad. De parte del licenciado Ponciano Vázquez Parisi, el presidente municipal de Cozolacaque, Veracruz, la verdad, él está muy encantado en hacer este evento para todos los abuelitos. Él es una persona que se preocupa por las personas mayores, entonces, él ahorita está muy contento en que esto se realice, se lleve a cabo y salga muy bien. Lo felicitamos hoy en su día, que sigan así, muy entusiasmados, hay muchos abuelitos que van a participar, que le echen muchas ganas en los clubes, si hay colonias que no tienen un club, los invitamos a que vayan al DIF, se informen y nosotros vamos con mucho gusto, le damos la atención necesaria, la adecuada para poderlos apoyar y atender. Al dirigir su mensaje a los presentes, el alcalde de este municipio comentó que el único objetivo es apapacharlos, por lo importante que son para la sociedad, agregó que en el municipio se están atendiendo de manera muy puntual a los clubes de abuelitos, a fin de que tengan espacios dignos para la convivencia, puesto que nuestros adultos mayores son parte fundamental de la sociedad. Al cliente, muchas gracias a todos los que vieron las elecciones, y simplemente muchas gracias a todos que�an ustedes, siempre por apoyo y la confianza que los han vendado, y muchas gracias a todos los abuelitos, yo espero que les guste este pequeño convivio que resuelve en el municipio, que eso es peor y en detalle que a su trazo tiempo que uno se puede echarle más un día a todos los días del año que se va a ser abiertos un abuelo y con su todos los días si no